Shalom, bienvenidos a todos. Vamos a continuar a hablar a Salon Sotseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodos de Judá. La fecha es jueves, agosto 11, 2016, son las 5.03 minutos PM. Ahora estamos presentando estas imágenes, documentos que nos envió nuestro hermano Ras Yasonteferri de Ras Teferri Medrashim o Ras Teferri Talmud en el WordPress. Les menciono que pues estamos haciendo la traducción improvisada. Las imágenes no son muy claras, pero hacemos lo que se puede. Se ve con suficiente claridad para poder más o menos discernir. De hecho, hacia abajo ya se ve un poco borroso, pero de todos modos creo que vamos a alcanzar a recibir bastante. Pero pues hasta que no estemos ahí, no tiene caso revisarlo. Veamos qué decíamos. Estos documentos, pues no sé, damos gracias por ellos, nos los envió. Y es el segundo de tres. Este es titulado Poema de Alabanza por parte del clérigo, o clérigo, clérigo, si no estoy equivocado. El clergyman, un hombre del clérido. Si no me equivoco, creo que apunté la traducción de esta palabra porque la busqué más temprano mientras hacía otro estudio. Clero, clérigo, un hombre del clero o del clérigo, de San Micael, la iglesia San Micael en Tenta. St. Michael's Church at Tenta. Está fechado al 1921. Dice G.C. Me imagino es calendario Gregorio o griego calendario y dice así, Jali Selassie. Es el evangelio el cual puede salvar a todos. Es un evangelio. Jali Selassie es un evangelio, es una buena noticia que puede salvar a todos o dar salvación a todos. El hombre preocupado, el hombre bajo problemas o molestado, en molestia, el hombre troubled, pues molesto, va a capturar o recibir con usted amor. El hombre en tribulación o el hombre en dificultad va a capturar o va a recibir de usted, es decir, de Jali Selassie primero, amor. And your sabre is called you. No sé, esta palabra no la pude encontrar ni siquiera en el diccionario. Dice, y su sabre, su sabre, no creo que sea sable, pero su sabre es llamado juez. En todos lugares, everywhere, en todos lugares, en todos lugares hay guerra. Hay pleito. Cortando, pero lo nos indica aquí que, es decir, juzgando entre todos o todo, pequeño y grande. Dice Jali Selassie, un montón de uvas o un bonche de uvas. Tú das o tú entregas felicidad sin límite, sin fin, a aquellos quienes meramente le ven. No solamente tú, es decir, mucho menos aquellos quienes son cercas a usted, quienes están allegados a usted. O sea, que pues, Jali Selassie es un puño de uvas que da felicidad sin fin, sin límite, a todos quienes meramente, o sea, que mínimo lo ven, a usted. Pero no solamente a estos, no sé, es que tiene, dice, not only to, o sea, no solamente a estos, pero nos indica aquí que se podría interpretar como, como si a aquellos quien por mínimo le ven, a ellos les da como un ponche de grove, de un ponche de uvas, les trae felicidad sin fin o sin límite. Cuanto más, o sí, cuanto más, no hace lo mismo aquellos quienes son allegados a él, quienes lo conocen, quienes están cercas a Jali Selassie. Continúa diciendo, y también el Dios de todo lo entregó a usted a nosotros, o lo dio a usted a nosotros, para reinarnos o gobernar sobre nosotros día por día. Dice, es, lo es mejor el confiarle a usted que el poner confianza en los nobles. Dice, y tus truenos, o como, si sus truenos, o su, su majestad, su, su, como decir, o sea, grandioso, espectacular, no sabría cómo decirlo, a mi nombre, fue escuchado a través de todo el universo, o a través del universo. A quien sea, quien le ruega, a usted o de usted, usted le va a llover la lluvia de misericordia. Es decir, bueno, agrega aquí, su generosidad. Ahora vamos a ver si podemos leer las referencias. La primera referencia es 432, la cual es en relación a el empiezo, donde dice Jali Selassie. Ahora dice, Jali Selassie fue el nombre de bautizo de Teferri, significando fuerza de la Trinidad. Dice, ambos, el significado literal y Teferri son implicados en las palabras. Él da reverencia, me imagino, Teferri, da reverencia. Pues creo que esto dice que, pues, se indica ambos, en ambos nombres, se indica la significancia de las palabras. Ahora, continuando, dice, a ver, el resto del versículo no tiene referencia. Dirigiéndonos al segundo verso, dice, el hombre, pues, molesto, en dificultad, en tribulación, el hombre, no sé, dañado, no sabría cómo decirlo, troubled, problema, problemado, el hombre problemado, va a capturar o va a recibir de usted amor. Referencia 433, dice literalmente, dice, covenant, pacto, o solemn promise, promesa de solemnidad. Dice, entre, entre Dios y el hombre y entre el matrimonio de parejas. Me imagino que eso es, que se indica o se refiere al decir amor. El hombre, pues, molesto, el hombre en dificultad encontrará o recibirá de usted amor. Literalmente, un pacto o promesa de solemnidad entre Dios y el hombre o entre el matrimonio de parejas. Ahora nos dirigimos al segundo, al verso que continúa, dice, y su sabre es llamado juez. Sabre, no sé qué es eso. No lo, no lo puedo traducir. Dice, y su sabre es llamado juez. En todo lugar hay guerra, en todas partes hay guerra, cortando. Y nos indica aquí que el cortando, es decir, juzgando entre o dividiendo todo, pequeño y grande. Referencia 434, y dice, esto se refiere literalmente a las partes del cuerpo. Pero significa que los jueces, que los juzga a todos, a toda persona justamente. Pero significa que él juzga a todos, a todos los miembros, a toda persona, justamente. Ahora, continuando, dice, Jalis, a ver, vamos a ver. Bueno, el versículo que continúa no tiene referencia, pero lo vamos a leer de nuevo. Dice Jalis el Asi, un puño, un ponche de uvas. ¿Usted da o entrega felicidad sin fin, sin límite, a aquellos quienes meramente o siquiera lo ven? Mucho menos a aquellos quienes están cercas a usted. O cuanto más. Pero no dice cuanto más, es que la cosa es que dice, no solamente a ellos quienes están cercas a usted. Pero es decir, let alone. Dejar, o sea, dejar solo. Dejar solo. O sea, bueno, no tiene caso traducirlo literalmente. Obviamente hay un juego en palabras, lo cual pues se expresa con más cierteza, como lo hemos dicho. O sea, mucho más o cuanto más. Ahora continuando, dice, y también el Dios de todo, lo dio a usted a nosotros, o lo entregó a usted a nosotros, o a usted le entregó por nosotros, para reinar sobre nosotros, o gobernarnos día tras día. Referencia 4, 3, 5, dice, a reference to, una referencia a, give us this day, a dar, a dar, darnos hoy nuestro pan de cada día, o pan cotidiano. En el palimaster, no sé qué significa esto, o, o, pay, payments, no alcanzo a leer esa palabra, dice, ejemplo, o y latín punto e punto, dice, through teferi, to teferi, God will provide. A través de teferi, Dios va a provenir, o va a proporcionar. Ahora, la última referencia dice, bueno, acabemos de leer este versículo, dice, lo es mejor que confiemos en usted, que confiemos en los nobles. Y su magnífica, o su estupendo, su, 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 sus truenos, el, o sea, es como, lo que, lo que intenta decir es como muchos truenos, el, el, trenosos, o como, muchos truenos, o sea, el nombre de usted es, es tan, como, imagínense, no sé, los truenos de muchos relámpagos, así es de grandioso, el nombre, que fue escuchado, a través del universo. La referencia aquí es 4, 3, 6, dice, literalmente dice, todos los mundos, es referencia al universo. Es decir, de acuerdo a, a la tradición etíope, Dios creó 12 mundos, de los cuales, 3 son inhabitados. Uno, creo que dice, Bejerré, Heguán, es el más grande. Dos, dice, Bejerré, Bez, Bezmán, o Bez, o Bez, 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 Bezmán, dice, la tierra de, de los, de los, de los, bendecidos, y esta tierra, el más pequeño. Y 3, dice, el mundo de, de los muertos, dividido en el Genete, es decir, paraíso, y Sheol, es decir, Gehenan, es decir, el infierno. For eternal, para, eh, castigo eterno, a los pecadores. Ahora lo más, lo, las letras que se ven hacia mero abajo, la verdad no las alcanzo a leer. Creo que dice, quebre, 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 el, yas, y luego, barra, redulf, ca, mol, mol, vea, mol, vaer, dice, prowess, 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 no sé, deity, creo que dice progreso, o poder, poderosa, no sé, diedad y política, página 4, 1, 5. Bueno, esto finaliza, esta presentación respecto a este documento en forma imagen, lo voy a repetir una vez más para, para ya, eh, terminar, dice, poema de alabanza por parte de un hombre del, del clero o del clérigo, clérigo de la iglesia de San Micael, en Tenta, fechado en el, en el calendario Gregorio, 1921, dice Caelicelassi, es el evangelio, o es un evangelio que puede dar salvación a todos, que puede salvar a todos, es una buena noticia que puede salvar a todos. El hombre desafortunado o, o aquebrantado, el hombre lastimado, el hombre en dificultad, el hombre molesto, va a capturar o va a recibir a usted, lo va a recibir con amor, o va a recibir de usted amor, disculpen. Dice, y su sabre es llamado juez, en todos lugares hay guerra, cortando, juzgando entre todo, pequeño y grande, grande y chico, chico y grande. Caelicelassi, un puño, o un bonche, o un montón de uvas, usted da felicidad sin, sin fin, sin límite a todos aquellos quien siquiera lo ven, o que apenas lo ven, o que meramente lo ven, eh, cuanto más a aquellos quienes están cercas a usted. Dice, y también el Dios de todo lo entregó a usted por nosotros para reinar sobre nosotros día por día. Lo es mejor que pongamos nuestra confianza en usted que confiemos en los nobles. Y su, su nombre grandioso fue escuchado a través de todos los, de todo el universo, a través del universo, dice. Continuando, dice, y quien sea que sea el quien, eh, pues, eh, el quien le ruega a usted, usted le llueverá, o usted le va a llover la lluvia de la misericordia, su generosidad. Bueno, finalizamos esta presentación. Nos queda un nomás. Shalom. Gracias.